hola a todos los amigos de filosofía puntes estamos aquí de nuevo 28 de febrero falta ya la nada no es cierto la nada para empezar marzo del año 2020 aquí en chile no es cierto como muchos países comienzan muchas cosas comienzan el colegio no es cierto comienza la universidad comienzan un montón de cosas académicas y qué bueno que sea así por lo menos para mí es muy muy bueno que esto sea así significa que vamos a conocer más y eso es lo bello lo bello de esta vida conocer y porque digo lo bello de la vida porque justamente vamos a ver lo bello lo bello con el libro de platón que se llama hippias o de lo bello de hecho este se llama hippias mayor hay un hippias menor no es cierto que se trata sobre la mentira ese tema no lo vamos a abordar sin embargo es tremendamente interesante pero por temas de tiempo no lo vamos a poder abordar vamos solamente a poder abordar el hippias mayor el hippias menor en todo caso chicos en el texto de hippias menor de la mentira está aquí está en filosofía puntes es cosa de que vean el blog y puedan analizarlo en todo caso es bastante pequeño el libro es muy muy pequeño y se entiende por sí mismo sea usted lo lee y no tiene nada que digamos pensar mucho o sea demasiado por lo tanto hemos escogido un cierto hippias mayor que es el libro más relevante considero y que digamos tiene más recurrencia en la obra platónica por lo tanto vamos allá bueno como podrán haberse dado cuenta el tópico de lo bello es algo muy recurrente algo que se ocupaba mucho platón creo que ninguno de sus textos deja de hablar sobre lo que es bello y lo que no lo es nuevamente no es cierto cuando dije no cierto nombre hippias a usted de inmediatamente se le debió pasar por la mente a los sofistas porque justamente hippias era considerado un sofista pero esta vez no lo tenemos hablando sobre cosas como la mentira no cierto o lo voluntario no involuntario sino que de lo bello de lo bello en sí mismo el lector podrá darse cuenta de lo duro que son los personajes sócrates con su caracterizadora ironía y hippias no cierto con su arrogancia porque caramba que era arrogante bueno hippias llega a atenas y se encuentra con sócrates quien le dice que hace mucho tiempo no lo veía lo que pasaba que hippias había estado muy ocupado porque lo llamaban de otras ciudades de grecia por asuntos de estado y servicio público sobre todo de la sedemonia hippias era alguien muy famoso por cierto era alguien que contribuyó incluso a las matemáticas tenía un término mnemotécnico que significa la mnemotecnia la mnemotecnia es una especie de técnica que sirve para memorizar digamos ciertas cosas pueden memorizarse palabras pueden memorizarse números cifras un montón de cosas con la mnemotecnia y digamos que hippias no cierto contribuyó a las matemáticas con una mnemotecnia que no vamos a analizar ahora pero que sí en el ámbito de las matemáticas es muy importante de hecho pongan ustedes no cierto mnemotecnia y hippias y matemáticas en internet lo van a encontrar bueno sócrates le pregunta hippias por qué cree que los filósofos tan destacados como vías pitaco tales de mileto o anaxagoras no se involucraron nunca en asuntos del servicio público hippias responde que la debilidad de juicios en estos filósofos los impedía de preocuparse de tales cosas aunque hippias prefiere más a los antiguos que a los modernos ante esta respuesta sócrates le dice si llamara a estos filósofos débiles de juicio sería decir al mismo tiempo que los pensadores modernos en ese tiempo los sofistas son de mucho más raciocinio que sus predecesores en efecto si alguno de estos siete sabios estuvieran los tiempos de ahora se les consideraría ridículos por haber pensado de tal manera no sólo eso hippias dice a sócrates haber ganado mucho más dinero que otros sofistas como protágoras o gorgias en este caso los modernos se hacen más ricos porque los antiguos en cuanto a riquezas no cierto como habíamos dicho anteriormente hippias había estado en la sedemonia pero sus enseñanzas no fueron estimadas en ese lugar los padres de los hijos de la ciudad no querían que se instruyeran con hippias sócrates menciona que cómo podía ser posible eso siendo que la sedemonia es una ciudad conocida por tener buenas leyes cómo es posible que no confiaran en la enseñanza del virtuoso hippias esto obviamente sócrates lo dice de manera irónica la excusa de hippias es que la sedemonia no se permite la educación extranjera sócrates inmediatamente pregunta si hippias insinúa que las leyes de la sedemonia no están bien hechas puesto que no le permite educación extranjera con esto hippias agrega que las leyes sólo atienden al bien público pero cuando se alejan de este concierto cuando las leyes se alejan del bien público obran mal lo que quiere decir el sofista es que la gente tiene razón al promulgar las leyes de su propio país ahora si ellos tienen razón hippias estaría diciendo que la sedemonia obra bien al no pagarle por la educación que él imparte pasando a otro tema sócrates lleva hippias a analizar el concepto de lo bello pasó una vez que a sócrates le preguntaron qué era lo bello y él quedándose estupefacto no pudo responder así éste le pide a hippias que le explique qué entiende él por lo que es bello tal como si estuvieran respondiéndole al tipo que le preguntó ¿no es cierto? qué era lo bello a sócrates y aquí ¿no es cierto? en este punto de inflexión vemos la primera definición de hippias primero que todo sócrates le hace a hippias un par de preguntas para establecer que el justo se hace justo por la justicia y lo bello se hace bello mediante la belleza la primera definición de hippias sale el diálogo lo bello es una mujer hermosa esa es la primera definición por favor anótenla si tienen algún lápiz o algo y si los que son más avanzados pueden retenerla en la mente lo bello es una joven hermosa sócrates al analizar esta definición decide ir más allá claro podríamos llamar a cualquier cosa bella una olla bella una mula la lira ¿no es cierto? pero claro una olla bella sería fea comparada con una joven hermosa y una hermosa joven sería fea frente a una diosa ¿cómo podemos ser consecuentes con la primera definición de hippias si decimos que una joven no es hermosa frente a una hermosa diosa? lo bello entonces no podría ser una hermosa joven puesto que si a la joven hermosa se le compara ¿no es cierto? con una diosa que es hermosa entonces la joven ya no podría ser bella entonces lo bello no es una joven hermosa segunda definición dado que la definición anterior no fue satisfactoria hippias aventura otra lo bello no es otra cosa que el oro hippias cree que el oro puede embellecer cualquier cosa sin embargo Sócrates argumenta que entonces el gran escultor de la antigua Grecia que era Fidias no hizo obras bellas ya que todas sus esculturas fueron hechas con mármol siguiendo la lógica de hippias hubieran sido bellas con oro y no con mármol ¿podría Fidias mantener la misma belleza de sus obras si las hubiera esculpido con piedras? hippias responde que sí siempre y cuando estas cuadren en la obra pero supongamos que a la olla que habíamos hablado antes le ponemos condimento con una cuchara de higuera y otra de oro ¿cuál será mejor? por supuesto que con la de higuera esto refustaría la segunda definición de hippias dado que el oro no es tan bello ¿no es cierto? o en realidad no es necesariamente bello comparado ¿no es cierto? con cosas que podrían hacerse de otro material que no es oro entonces se da una tercera definición para no volver a recurrir a las cosas hippias se refiere a otras cosas más abstractas y miren la definición que dice es siempre una cosa muy bella el buen comportamiento ser rico verse honrado por los griegos alargar mucho la vida y en fin recibir de su posteridad los últimos honores con la misma piedad y la magnificencia con que han sido dispensados a sus padres y a sus mayores no obstante Sócrates lo interrumpe con otra explicación ¿realmente es bello que alguien se lo entierre? si es bello cuando lo entierran sus descendentes ¿el entierro de Hércules no es bello? además no para todos es bello un funeral y así ¿no es cierto? la tercera definición de hippias quedaría refutada ¿no es cierto? porque esto de la posteridad no se puede comparar ¿no es cierto? no puede tenerse belleza en comparación a otro en realidad está haciendo Sócrates aquí está haciendo lo mismo que lo de la joven hermosa ¿no es cierto? que comparado ¿no es cierto? con una diosa es también fea ¿ya? entonces hippias pareciera ser que ya no tiene más definiciones y viene Sócrates a decirlo intentando la siguiente definición lo bello es lo conveniente y lo decoroso esto dice Sócrates el problema sería que lo conveniente y lo decoroso haría las cosas bellas pero no solo por eso las cosas serían bellas la conveniencia y el decoro no son bellos en sí mismos en última instancia hacen parecer a las cosas bellas por lo tanto la definición de Sócrates no es la acertada el mismo digamos se refuta entonces se intenta una tercera perdón una segunda definición fíjense esto lo que dice Sócrates lo bello es lo útil Sócrates está convencido de que los ojos no son bellos cuando no ven no ven sino más bien cuando pueden ver ahí son bellos los ojos también pasa con todas las partes del cuerpo cuando son útiles son bellas esto también se relaciona con el poder es decir las cosas que son capaces son útiles y bellas las que son incapaces son inútiles y feas pareciera ser no es cierto que justamente lo bello es útil algo que es útil no es cierto nos parece bello de alguna manera no obstante Sócrates encuentra una nueva dificultad ¿qué pasaría si una acción mala o deshonrosa nos es útil? ¿tendríamos que llamarla bella? evidentemente no entonces queda descartada la segunda definición de Sócrates además que el cuerpo sea hábil que los ojos puedan ver son realmente algo ventajoso pues si lo es y además que es bello siendo así esto produciría el bien sin embargo ¿cómo podría ser causa del bien lo ventajoso? porque si seguimos esta lógica lo bello sería causa del placer pero si lo bello produce al bien entonces los dos serían contrarios puesto que lo bello es la causa y el bien el efecto más razones para refutar la segunda definición de Sócrates además ¿cómo? o sea me pregunto ¿qué viene primero? ¿cierto? ¿el bien o lo bello? me imagino que lo bello ¿cierto? tendría que ir segundo y el bien tendría que ir digamos anteriormente el bien tendría que ser la causa ¿cierto? por lo tanto esta definición de lo bello es útil queda descartada tercera definición entonces dice Sócrates lo bello es el placer que nos viene de la vista y del oído lo bello es el placer que nos viene de la vista y del oído más otra dificultad nos presenta esta definición ¿acaso los placeres de las otras partes no nos producen placer? evidentemente que sí pues y así queda refutada también la tercera definición de Sócrates dejando la definición de lado Sócrates y Hipias se ensalzan en una discusión que trae el enojo del sofista nuestro filósofo nos asegura que cuando dos objetos se unen forman un conjunto por ejemplo cuando dos personas se enfrentan esas personas tienen la enfermedad como algo en común y por lo tanto son dos personas enfermas Hipias nos dice que no nos dice que todos tenemos nuestra particularidad a pesar de que tengamos algo en común de alguna manera podríamos decir que para Sócrates uno más uno es igual a dos ¿no es cierto? es decir un conjunto uno más uno es dos es un conjunto mientras que para Hipias uno más uno es uno y uno ¿se fijan? Hipias tiene una perspectiva ¿no es cierto? desde otro punto de vista quizás más privativa más individualista mientras que Sócrates ¿no es cierto? le gusta más el conjunto para sacar este argumento de encima Sócrates dice que cuando somos uno somos un número impar pero cuando uno se junta con otra persona esto forma un número par y cuando se forma un número par es innegable ¿no es cierto? que tenemos que decir dos y no uno y uno sino que tenemos que necesariamente decir dos porque lo par ¿no es cierto? existe lo par existe lo impar también pero lo par existe y pareciera ser mucho mejor lo par que lo impar al menos eso se dice en la filosofía ojo y de hecho es raro pero siempre siempre he leído eso que lo par siempre es mejor que lo impar y de hecho en el inglés en el inglés cuando usted traduce par en inglés significa even even que de hecho significa incluso también podría ser incluir eventualmente y impar en inglés se dice odd 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 y odd quiere decir también raro quiere decir extraño si es una casualidad quizás volviendo a las definiciones lo bello no puede ser lo que convoca al placer de la vista y del oído puesto que lo bello toma las cosas de manera conjunta y no de manera particular por cierto que lo bello no es cierto es un conjunto de cosas no solamente algo particular y por cierto que el conjunto de cosas es mejor no es cierto que una sola cosa cuarta definición pero esta vez es de egipias fíjense lo que dice egipias lo bello pues consiste en hablar con elocuencia en el senado delante de un tribunal o de un magistrado cualquiera hasta producir la convicción y conseguir una recompensa que no es pequeña y si la mayor de todas cuál es el placer de salvar su vida su fortuna y la de sus amigos por cierto entonces que lo bello serían los discursos sin embargo y el convencimiento o más bien la persuasión sin embargo Sócrates nos contesta nada ante esta ofensiva la discusión termina de hecho sin lograr una definición porque Sócrates ve que egipias está un poco alterado está un poco enojado porque Sócrates le va rebatiendo le va rebatiendo pero es curioso porque Sócrates tampoco puede de alguna manera definirlo o sea ninguno de los dos puede definirlo y egipias queda exasperado como todos digamos los que se acercaban a Sócrates a discutir cosas por lo tanto la discusión termina sin lograr una definición pero con un viejo proverbio fíjense esto un proverbio muy antiguo de los griegos las cosas bellas son difíciles las cosas bellas son difíciles ¿será así? no hay duda que este proverbio es lo más cercano a lo bello que existe en mi opinión el diálogo refleja toda la ironía de Sócrates como también la irascibilidad de egipias al no poder encontrar una definición convencente me recuerda a los libros por ejemplo como Fedro como Gorgias y como algunos otros que van a venir adelante también pero bueno pareciera ser que Sócrates ya ha llenado el saquito de piedritas de los sofistas y de la gente ¿no es cierto? a quien Sócrates conversa de hecho después de este libro nos aproximamos a los acontecimientos finales de la vida de Sócrates partiendo desde aquí ¿no es cierto? comienza el camino de la cicuta el proceso más doloroso en la historia de la filosofía el camino de la cicuta ¿qué es este camino de la cicuta? bueno esto lo vamos a ver ¿no es cierto? en los libros que vienen por lo pronto si podemos quedarnos con una definición yo diría justamente que me quedaría con el proverbio de Sócrates ¿no es cierto? las cosas bellas son difíciles hay una canción de hecho de Silvio Rodríguez que lo refleja muy bien dice lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida aprender y eso es muy es muy cierto es muy cierto todo lo que se aprende ¿no es cierto? es bello ¿no es cierto? pero también suele ser difícil y pareciera ser en mi caso al menos que mientras más difícil es más bello es más bello mucho más bello en cambio lo más difícil lo más fácil ¿no es cierto? se aprende enseguida y digamos tiene más fácil acceso por decirlo de alguna manera bueno chicos hemos llegado al final de este libro de Hipias interesante ¿no es cierto? otra de esas definiciones que no se pueden alcanzar nos vamos acercando ¿no es cierto? al camino de la cicuta los próximos libros serían Menón ya aquí ya empezamos ¿no es cierto? ya después sería la apología de Sócrates Critón Fedón y vamos a ver el análisis ¿no es cierto? de la carta 7 y ahí terminaríamos Platón y todo lo que ¿no es cierto? conlleva Platón pero después también vamos a ver algunas cosas características de la filosofía platónica o sea no nos vamos a quedar solamente con las obras sino que también vamos a ver conceptos eso también es muy interesante muchas gracias a todos que estén muy bien cuídense